Hola que tal amigos de Android SIS soy Francisco Ruiz una vez más y bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso como podéis ver aquí vamos a enfrentar en nuestro ya clásico test de velocidad o test de rendimiento al LG G4 que tengo a mi mano izquierda el modelo 815 o sea el modelo europeo internacional y a mi mano derecha tengo el LG G3 el modelo internacional igualmente el modelo D855 ambos terminales cuentan con 3 GB de memoria RAM y este cuenta con el procesador Snapdragon 808 un hexa core a 1,7 GHz y este de aquí el LG G3 cuenta con el Snapdragon 801 un quad core a 2,5 GHz de velocidad máxima de reloj bien como siempre os voy a explicar en que va a costar este ya clásico test de velocidad o test de rendimiento en el que en Android SIS solemos enfrentar a distintos terminales o terminales de distintas gamas o distintos modelos por ejemplo este G4 contra G3 es un test que no pretende mostrar que terminal es mejor que el otro sino que terminal es más rápido simplemente en la tarea diaria de ejecutar aplicaciones solo se trata de esto no es ninguna clase de test científico ni nada por el estilo como veis en ambos terminales he creado dos carpetitas con las mismas aplicaciones y se va a tratar de abrir cada aplicación varias veces en cada uno de los terminales e intentar hacerlo a la vez así que vamos con el test y vamos a empezar abriendo Google Crop no, primero vamos a hacer una limpieza de lo que tengamos en la memoria vamos a limpiar todo hemos hecho la limpieza como vemos en el LG G3 lo ha hecho antes lo haremos otra vez y la tenemos todo limpio es decir que los dos que este tiene Android 5.1 y este Android 5.0.2 venga vamos a abrir la carpetita y lo primero voy a juntarlo para intentar que no tiemble mucho el LG G4 ya que no tiene mucha base abriendo Google Crop en 3, 2, 1 ya como veis adelantar G4 pero a la hora de cargar las páginas más o menos ha sido a la vez vamos a irnos a marcadores esto da igual que lo haga a la vez vamos a irnos a marcadores y ahora voy a abrir la página de Android 6 en 3, 2, 1 ya aquí se ha adelantado en el LG G3 pero le vamos a dar para atrás ya que no le he clicado en la misma página vamos a entrar en los marcadores entramos aquí también en los marcadores y me coloco el dedito en 3, 2, 1 ya el G3 se ha adelantado bastante pero bastante al G4 como veis aquí ya tenemos la página completamente cargada quitamos la publicidad y aquí para quitar esta publicidad vamos a recargar la página y ahora entraremos en el primer artículo por ejemplo vamos a entrar en el artículo de probamos el LG G4 en 3, 2, 1 ya como veis la carga es más o menos igual ya que aunque se nos ha mostrado primero en el LG G3 el cuando ha acabado de cargar la barrita de los dos que es cuando está la página completamente cargada ha sido más o menos a la misma vez vamos a volver a hacerlo otra vez vamos a ir para atrás y vamos a volver a cargar la misma página una vez más esta ya la ha cargado vamos a darle otra vez para atrás quizás no la haya dado bien y aquí parece que se ha quedado un poquito para atrás bueno clicaremos aquí esperamos que se cargue y vamos a volver a abrir la página en 3, 2, 1 ya se adelanta el LG G3 y prácticamente al unísono va el LG G4 lo que como veis aquí acaba de cargar la página y aquí ya la había cargado nos muestra como el preinicio de la página un poquito antes el LG G3 pero realmente acaba de cargar la página bastante antes el LG G4 bien vamos a salir clicando en el botón home directamente este no lo había clicado vamos a abrir de nuevo la carpeta y ahora vamos a abrir por ejemplo lo voy a colocar en el mismo posición vamos a abrir por ejemplo Google Plus abriendo Google Plus en 3, 2, 1 ya como veis ha avanzado en el eje G4 al G3 vamos a ver para atrás estoy intentando que no se mueva volvemos a abrir Google Plus en 3, 2, 1 ya veis va prácticamente al unísono ha cargado un poquitín antes el LG G4 pero es prácticamente indescriptible o sea prácticamente no llega ni a un milisegundo vamos a darle a Google Maps esta vez abriendo Google Maps en 3, 2, 1 ya se adelanta el LG G4 y bueno es prácticamente ya os digo que es que no se puede prácticamente decir que uno sea más rápido que el otro es quizás un poquitín más rápido el LG G4 pero muy muy poco vamos a hacer pinza como veis perfectamente los dos vamos a ir para atrás de nuevo abriendo Google Maps en 3, 2, 1 ya lo mismo se ha adelantado un poquito antes el LG G4 pero ya os digo que es prácticamente vamos a abrir Twitter en 3, 2, 1 ya cargante el LG G4 y tenemos la página completamente funcional como veis en ambos dispositivos volvemos atrás abrimos carpeta abrimos Facebook en 3, 2, 1 ya veis es un poquitín más rápido el LG G4 aunque ya os digo que no es una pasada aquello de decir que lo machaque directamente abrimos Facebook una vez más como veis ya como teníamos la página precargada es bastante igual en los dos abrimos Facebook en 3, 2, 1 ya prácticamente no se nota la diferencia ya os digo que este test lo único que quiere demostrar más que nada es que veáis vosotros a los dos terminales eh o sea enfrentados entre sí para que vosotros podáis eh ver si merece la pena optar por uno o por otro porque ahora por ejemplo podemos conseguir un LG G3 eh a un precio bastante más barato que el LG G4 que es la novedad eh vamos a abrir WGAR en 3, 2, 1 ya veis aquí que es una aplicación que requiere de más potencia gráfica de más procesador ha acabado mucho antes el LG G4 pero mucho antes por lo menos hay una diferencia en la carga total de la página de un paro 3 de segundos como veis esa ya está perfectamente cargada y esta está como difuminada ahora se acaba de cargar yo voy haciendo zoom y como veis esta le cuesta más cargarse y esta se carga perfectamente vamos a abrir de nuevo vamos a abrir WGAR en 3, 2, 1 ya veis cuando ya la página ha sido precargada que no la hemos matado eh pues carga más rápido 3, 2, 1 ya ahora me he equivocado vamos a darle para atrás abrimos WGAR en 3, 2, 1 ya y bueno como veis en la primera opción que hemos abierto WGAR el LG G4 le ha pegado un buen repasito al LG G3 pero bueno es lógico es un terminal con un procesador de SACORE contra uno quad core ya os digo que vosotros mismos podéis ver que no hay mucha diferencia entre uno y otro terminal yo la suelo notar más por ejemplo cuando vamos a abrir el cajón de aplicaciones y nos vamos a la zona de ajustes aquí el LG G4 o sea el LG G3 a veces le cuesta un poquito más es el el pequeño lag que tiene ya que después a la hora de la verdad bueno los dos terminales son muy buenos y no el LG G4 carece por completo de lag simplemente ya hemos visto la carga lógica de las aplicaciones mientras que el LG G3 pues como veis cuando nos movemos por los ajustes es un poquito más lentito de abrir se nota una especie de pequeño lag pero bueno ya os digo que no es nada del otro mundo que es es una opción vamos una cosa que se puede pasar con ella no es aquello que digamos ostras es que voy a abrir por ejemplo Google Chrome y me pego un mundo como terminales antiguos que podamos podamos tener yo que sé yo tengo un Sasugara así ese y ahora es imposible poder trabajar con él ni siquiera abrir una aplicación ya que tarda un mundo está totalmente desfasado este no es el caso en estos terminales ya que son terminales muy modernos todavía y como veis estamos hablando de milésimas de segundo que gana el uno al otro en unas opciones ha ganado el el LG G3 y por no más general el LG G4 va un pasito por delante vamos a abrir otro artículo para acabar y vamos a ver el tiempo de carga veis aquí se avanza pero la barrita no ha acabado y aquí estamos mirando los dos veis aquí ya ha acabado la carga completa con imágenes incluso y este de aquí pues ha acabado prácticamente un segundito por detrás pero bueno no es una cosa que sea de vital importancia y que sea como para hacernos hacernos pues decantar por uno o por otro la balanza os digo que a mi me gusta más el diseño la forma y como se mueve el LG G4 pero bueno es lógico es el terminal más moderno de LG y decirles eso que tenemos aquí un LG G3 que es un terminal totalmente funcional totalmente compatible y totalmente actual aquí vemos la multitarea como los dos tenemos lo mismo hemos ido utilizando las mismas aplicaciones vamos a probar la opción de la ventana doble que me ha dado curiosidad y vamos a abrir por ejemplo la vamos a abrir internet en la parte de arriba como veis se está cargando internet la aplicación propia de internet de los terminales de LG ya tenemos uno y otro cargado y por ejemplo abajo vamos a cargar google maps como veis la carga es es idéntica en ambos terminales aquí ya ha cargado y aquí está acabando de cargar pero más o menos no hay muchísima diferencia entre uno y otro una gran diferencia notable diferencia la diferencia mayor que podemos tener es en el uso del día a día es en plan estética el diseño que tiene el LG G4 que para mí es más bonito que el LG G3 más funcional más llevadero en la mano y una pantalla que para mí es mucho mejor la del LG G4 que la del LG G3 el LG G4 que la del LG G4 que la del LG G3 Gracias por ver el video.